Para mí es positivo, creo que Nueva Julio tuvo una actitud y una línea de juego bien definida, guste o no a la gente, Nueva Julio era un equipo ambicioso que buscaba el arco rival, que siempre iba a ganar tratando de estar no desequilibrándose, que durante estos tres años han pasado un montón de jugadores, que se ha consolidado como para ser titulares en primera, que hoy quien venga va a tener una muy buena base local. Bueno, en ese sentido creo que deberíamos estar más que conformes. Desgraciadamente no se dio el campeonato, pero bueno, de 12 o 13 equipos que entran en la liga hay un solo campeón. Yo sinceramente estoy muy conforme porque en gran parte de estos tres años han jugado muchísimos jugadores locales, se han consolidado y hoy Nueva Julio cuenta con una base local importante, que si mejora algunos aspectos que van a mejorar, temas de exclusión y temas de algunas otras cositas que hay que dejar de lado, Nueva Julio está para pelear el campeonato de acá a varios años. Gracias.